Corrías para escaparte, yo te vi cubierta de sangre, no dudaste, eras vos o era él. Confiaste en mí y nos fuimos a un sitio bajo tierra, tan nocivo fue este falso amor. Temor por esas sirenas, como caían las puertas, el sol de nuevo querías ver, pase a ser tu captor. Sos mi perdición, lo sé, para sentirte, para sentirte. Para hundirme, bajo tu piel, el carnal, mi sed, beber tu miel, para sentirte. Para hundirme, atónito, en tu mirada, endiablada, otra vez.